bueno señores bitcoin bitcoin el papá de la cripto los 67 mil dólares y subiendo recuerda suscríbase al canal activa la campanita para que se mantengan al tanto del contenido que estoy subiendo acá bueno hoy directamente no no vamos a hablar de cripto monedas aunque si tiene que ver algo con lo que les quiero comentar quise mostrarle todo el escrito porque esto ha sido en los últimos meses o por lo menos los últimos tres años una fuente de riqueza así tal cual una fuente de riqueza para muchas personas pero lamentablemente no todas las personas tienen el conocimiento o no todas las personas entran en el momento indicado en este tipo de inversiones y se dejan estafar se dejan engañar pierden dinero porque no saben hacer las cosas y así hay un montón de cosas más estamos hablando de la cripto moneda porque es como lo que está de moda verdad ahora todo el mundo quiere esto de la escrito y está bien que muchas personas conozcan de este mercado porque es algo que realmente deja muy buenas ganancias si tú sabes entrar en el momento correcto al mercado estamos hablando que una persona puede entrar con 500 dólares y cuando viene a ver en dos o tres semanas ya tiene 10 mil o cinco mil dólares es algo increíble verdad pero bueno no siempre pasa así pero como les digo hay un montón de cosas más que podemos hacer está un ejemplo el mismo youtube con youtube se pueden monetizar de muchísimas maneras ganar dinero pero no siempre las personas se ponen para eso porque quieren las cosas rápidas verdad quieren todo de la noche a la mañana está también la parte de drug shipping está también la parte de marketing de afiliados que de eso vamos a hablar más adelante estamos preparando algo para que todas las personas que quieran entrar a este mercado de marketing de afiliados y vamos a darle duro a esto y más adelante en otro vídeo le voy a comentar por qué he decidido ya estos últimos años me quedan pocos años para retirarme pero ya estos últimos años que voy a estar en esto de youtube y de las redes le voy a decir el por qué tomo esta decisión de enfocarme más en el marketing de afiliados y en este caso en la educación online vamos a hablar de eso más adelante pero hoy básicamente lo que les quiero decir es señores por favor vamos a abrir los ojos el tiempo está pasando rápido y muchas personas se está quedando atrás con todo esto del emprendimiento online y cada día más lamentablemente las cosas es así van a ir empeorando sobre todo sobre todo en latinoamérica no se sorprendan si en cinco años o menos ustedes van a ver crisis van a ver inflación o sea van a ver cosas que uno no quisiera hablar de eso no quisiera hablar de cosas negativas pero lamentablemente si nosotros seguimos o continuamos con esta mentalidad de que el gobierno no va a resolver todo o de que el gobierno me debe dar x oye cosas porque yo voté por él o porque yo fui que lo puse ahí señores si continuamos con esa mentalidad lamentablemente muchas personas se van a ver afectados económicamente hablando no quiero decir que esto vaya a ser le va a pasar a todo el mundo obviamente otras personas no no van a estar mal porque quizás van a accionar a tiempo van a estar en otras cosas como esto de las criptomonedas marketing y afiliados o ventas por internet ventas online los chimpin ese tipo de cosas todas las cosas que yo hablo acá todo lo que he aprendido en estos años gracias a dios me ha servido me ha funcionado para mantenerme verdad por encima de las cosas que van pasando en mi país república dominicana que también quisiera llegar a más personas de mi país más personas de latinoamérica sobre todo porque lamentablemente viendo las métricas las personas que más siguen este contenido o que más ven mi canal es eeuu y colombia y creo que también méxico por ahí está entonces está bien está bien pero necesitamos señores por favor que busquemos más el conocimiento más conocimiento acerca de esto entonces me estoy ahí uniendo con algunos compañeros que estamos en un grupo para tratar de hacer una pequeña comunidad y que esa comunidad vaya creciendo poco a poco que vayamos verdad como buscando más personas para que puedan por favor entender este tipo de cosas este tipo de cosas que ustedes están viendo aquí que quizás te lo ves por primera vez dice que es esto jose que es esto de bitcoin que es esto de tirón que es esto vina en coin que es eso yo no entiendo eso estas son oportunidades o esto que estás viendo ahí detrás lo que está viendo detrás de mí estas cosas son oportunidades son oportunidades que si tú sabes entrar en el momento correcto con muy poca inversión y no tienes que ser universitario no tienes que tener un máster en no sé qué cosa no esto puede cualquier persona hoy en día aprender de una forma sencilla claro hay muchas personas que salen por ahí que te ponen un montón de gráficos y cosas ahí por el bien rara que tú dices no pero yo nunca puedo como voy a aprender eso no es tan simple como si tú hubieses comprado un ejemplo chiva hace ocho meses atrás unos 100 dólares hoy en día esos 100 dólares fueran más de cinco mil dólares simplemente comprar aguantar ahí y esperar que suba y prácticamente esto lo podemos hacer con casi todas las criptomonedas que están disponibles si tiene un buen proyecto a futuro va a subir es como dice warren bofe yo no sé lo que va a pasar en una semana en un día ni siquiera en un mes ni en un año pero sí sé lo que pasará en diez años el mercado va a subir o sea si tú compras hoy y aguanta durante un tiempo no quizás diez años pero la idea es que sea en el tiempo pues con cualquier criptomonedas que tenga un buen proyecto entre cuatro cinco meses un año dos años tú podrías tener una buena ganancia si dejas el dinero ahí no es necesariamente que te metas a hacer trading que a poner gráfico y atender la vela china y no 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 nada de eso porque a veces buscamos tanta información que nos frisamos y dejamos pasar la oportunidad entonces eso es lo que quiero tratar de hacer con estos compañeros que estamos verdad armando este proyecto este equipo esta comunidad que queremos hacer lo que ya me siguen de hace tiempo atrás incluso las personas que me conocen en persona por esto del emprendimiento saben que yo tengo un proyecto acá en la mente que se llama los 100 locos que es básicamente yo educar tratar de pasar todo mi conocimiento a 100 personas para que esas 100 personas lo repliquen con 100 personas más y que esas 100 personas que esas 100 personas eduquen eduquen a 100 personas más y básicamente aquí estaríamos utilizando el interés compuesto con 100 personas multiplicado por varias veces creo que por 10 llegaremos como a 10 millones de personas tú te imaginas un ejemplo mi país que son aproximadamente 12 millones de personas o no sé creo que un poco más si si todos pudiéramos tener conocimiento básico de educación financiera claro no todas las personas van quizás a emprender online quizás no todas las personas van a hacer marketing de afiliados no van a ser los chip y no van a ser youtuber no quizás no los 10 millones no pueden hacer eso pero por lo menos si una cantidad de cuatro o tres millones de personas saben generar ingresos y eso puede aportar a nuestro país incluso hasta en los mismos impuestos creando fuentes de empleo porque esas personas emprendedoras van a querer poner negocios van a querer tener que se yo una una tienda física o van a querer tener un taller de mecánica van a querer tener me entiende negocios que esos negocios a su vez pueden emplear a cientos y miles de personas y tener un salario digno porque porque digo salario digno porque yo como emprendedor que he tenido que guayar la yuca como decimos yo sé el trabajo que se pasa entonces yo vengo de abajo o sea yo vengo de abajo yo no soy una persona que nací en cuna de oro como decimos acá en dominicana yo vengo de abajo yo sé lo que es pasar trabajo yo sé lo que lo que es trabajar un horario y estar ahí presionado entonces si yo tengo la posibilidad de crear una empresa o varias empresas que lo voy a hacer pues yo voy a tener un trato verdad justo y una buena paga con esas personas que vayan a trabajar en mis empresas porque yo sé lo que se pasa claro no no es que que vamos a tenerlos ahí sentado de lindo claro que la persona que haga el trabajo lógicamente pero sin tanta me entiende darle oportunidad a la persona hoy en día aquí en dominicana si tú tienes un tatuaje o vienen de un barrio verdad un poquito por así decirlo no quiero decir la palabra pero un de clase baja es muy difícil que te den trabajo entonces como carajo vamos a combatir la delincuencia si no le estamos dando la oportunidad a esos jóvenes si hay jóvenes que tienen problemas me entienden pero si hay un joven de eso que no podemos verdad discriminar a nadie si le damos una oportunidad de estar en una empresa trabajando limpiecito con un sueldo justo y quizás dándole echar las motivacionales tratando de hablar de la consecuencia de los vicios o la consecuencia de estar en las calles cosas así no sé eso puede contribuir me entiende yo no puedo no puedo hablar por todas las empresas pero muy pocas de las empresas estoy seguro en el país le dan charlas motivacionales a sus empleados o le hablan de finanzas personales de ese tipo de cosas muy pocas lo hacen a menos que no sean entidades bancarias un ejemplo pero en mi caso en mis empresas en los negocios que yo tenga voy a hacer eso como una ley de que los empleados aunque sean empleados que ganen su dinero enseñarle cómo se maneja su dinero aunque es su dinero y pueden hacer lo que le dé la gana pero tratar de entender que ellos pueden llegar a ser en un momento como su patrón o como su jefe si se lo proponen pero ellos necesitan tener esa educación y ese es un sueño quizás un poco imposible que yo tengo pero no me rendiré lo voy lo voy a intentar le voy a dar hasta que tenga fuerza hasta que esté vivo lo voy a hacer y quiero encontrar verdad personas así con esa mentalidad para que puedan también repartir ese ese conocimiento no solamente acá en mi país república dominicana sino en latinoamérica completo y quién sabe hasta el mundo entienden entonces nada esto hoy hablándole un poquito de esto motivándolo recuerden suscribanse activan la campanita para que se mantengan al tanto del contenido que subo acá quizás soy un contenido aburrido para muchas personas pero quiero expresarle esto porque en verdad quiero encontrar personas emprendedoras que estén dispuestos a aprender aplicar las cosas al pie de la letra y también ayudar a otras personas dar por gracia lo que por gracia hemos recibido básicamente esa es la idea que tengo entonces nada más adelante van a ver las personas que van a estar en este proyecto que gracias a dios estoy encontrando socios verdad que tienen la misma mentalidad que yo y nada más de eso le voy a contar más luego y nos vemos en un próximo vídeo bendiciones